Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a moletar, te dicen que está todo mal Bueno, yo soy mágica y vien acá y no te pienso ni mirar Ciego, vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen a esto estar deshecho, parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que esa es la ley, dame mi blister, mi party, yeah Portada de canguro, golpe duro, no podemos parar con esto negro, te lo juro Traje ese anuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos causando estragos Un mago nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos Abraza a torcer, no para de toser Trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Concero entre fiebres y migraña, vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miro y me dijo de la vida nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña No sé que hora es, ni me interesa Casi empecé en cuatro y veinte y estamos de la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se cree el dueño, salgan del medio, lo digo en serio Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran a los pibes y le matan los sueños Bueno, juego, tela de grande, agujero Que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que esos carroñeros, ñero No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo tengo que venir acá y no te pienso ni mirar, cielo Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen hasta estar desecho, parece siempre derecho Cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran Pero sáquenlo y cállelo, cédelo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Hey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Estoy sentado esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hey, hoy ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a amarte, voy a tocarte Solo te pido que no me apuñales cuando abra mi cuerpo pa' darte un lugar Y el mar se va y mi secreto los va a llevar marea adentro Siempre vuelvo con mi sombra Te invito a que la conozcas Me revuelco con mi sombra Te pido que no la rompas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Hey, tengo ganas Busco hoy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Hey, tengo ganas Busco hoy Rompo todo lo que soy Estoy sentado y esperando que se pase el rato Estas palabras se parecen a mi autorretrato Hey, aún ya no quiero hablar Si las sensaciones que en serio cambiaron mi vida no creo que las pueda explicar Voy a convidarte Una parte de mi Para ir por ahí Vamos en mi cebelín Si el mundo está roto que traigan otro O mejor nos vamos todos nosotros No quiero vivir con sabor a poco No quiero morir sin volverme loco Cuando miremos y no entendamos Nada de todo lo que ahora vemos Voy a quedarme con vos al lado Cuando todo se nos ponga feo Cuando esta vida rara y descarada se lleve puesto algún amigo Cuando lo más común pierda sentido Siempre vas a poder venir conmigo Nuestra mirada es la fuerza más linda de todas Quiero esconderme en tu pecho que nada me joda Dale, vámonos, perdámonos Tiremos una marca, llévame en tus cosas Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Hey, tengo ganas Busco hoy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Hey, tengo ganas Busco hoy Rompo todo lo que soy Tengo estudio y un colchón Tengo amigos un montón Tengo vino y un melón Ready para el vacilón Hey, tengo ganas Busco hoy Rampo todo lo que soy Rampo todo lo que soy Rampo todo lo que soy Dime como puedo frenar tantas detaciones Dime, solo dime Tú y yo no podemos frenar los corazones Tengo el borde de emociones Conexiones que matan Te sueltan, luego te amarran Y aunque no quieras pasar ¿Cómo le digo que no me tocas? ¿Cómo me tocas tú? Baby, como yo le digo que por la noche solo me llenas tú Mi mente sabe que eso debe parar Pero mi cuerpo no se puede alejar ¿Cómo le digo que no me tocas? ¿Cómo me tocas tú? Cuando es prohibido es cuando más tienta en la vida Por eso siempre que nos vemos escondidas Pero hasta que decidas yo sigo en la mía Total, sé que no se te olvida Como te lo hacía Y aunque ahora tenga que callarse Se desahoga dedicándome sus frases Lo que sientes conmigo por él no te nace Porque como te lo hago yo no te lo hace Yo te busqué, pero te encontré Hacé la vida de buena y de cruel Y yo traté de irme a mil veces Pero tenemos algo diferente Yo caí con un domino Redondito sin crémelo Me alimento de oxígeno Yo no sé cómo crémelo ¿Cómo le digo que no me tocas? ¿Cómo me tocas tú? Baby, como yo le digo que por la noche solo me llenas tú Mi mente sabe que todo se debe parar Pero mi cuerpo no se puede alejar ¿Cómo le digo que no me tocas? ¿Cómo me tocas tú? ¿Cómo le digo que no me tocas? ¿Cómo le digo que no me tocas? ¿Cómo le digo que no me tocas? Cómo me tocas tú Hey, yeah, cómo le digo Hey, yeah, lo que haces conmigo Hey, yeah, cómo le digo No, no me digo No, no me digo No sé Que yo te quería No sabes lo que te quería Pero parecías que no te importe Yo con mi alegría O con tus mentiras Ya no me hacían bien Era verdad que te quería Y vos no lo sentías Y eso lo noté No sabes lo que te quería No sabes lo que te quería No, 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 no Buscaba a la persona que me daba Aquello que me hacía sentir bien Buscaba a la persona que yo amaba Pero ya no estaba Y todo lo nuestro se fue a la mierda No, mientras yo te amaba Vos solo me buscabas joder Mano Sabes que siempre estuve pa' ti En momentos en que ni me hablabas Y sin embargo yo estuve ahí Esperándote a que regresaras Mami no me vengas a buscar Lo que hiciste no voy a olvidar Ya tuviste una oportunidad Y viste como no fue Si te busco pero nunca está Si te gusta pero no me amas No quiero que me lo digas más No sabes lo que te quería Pero parecías que no te importe Yo con mi alegría O con tus mentiras Ya no me hacían bien Era verdad que te quería Y vos no lo sentías Y eso lo noté No sabes lo que te quería No sabes lo que te quería Supriste serme fiel hasta que te cansaste Por eso ahora nena suplica mi perdón No es culpa tuya que no haya sido constante Sino que con el tiempo todo perdió color Y fuera de lo que antes pudimos ser mi amor Fuera de lo que antes pudimos ser los dos Ahora a mi me hiciste baby entrar en razón No me va a estar con vos aunque eso ya pasó Y aunque el tiempo ahora se encargó de los dos Supe serte fiel al menos lo que duró Y eso ahora a mi me hizo entrar en razón No me va a estar con vos aunque eso ya pasó Y yo que te quería Ey Vos que me querías Aunque no lo sentías Porque me mentías No sabes lo que te quería Pero parecías que no te importe Yo con mi alegría O con tus mentiras Ya no me hacían bien Era verdad que te quería Y vos no lo sentías Y eso lo noté No sabes lo que te quería No sabes lo que te quería No, 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 no Quiero que cierres los ojos Y mires adentro Tan lleno de agua Que pares calmar Quiero que frenes el tiempo Y mires la lluvia Flotando en el aire Buscando un lugar Buscando un lugar Vas a poder Abrir tu corazón Mirarlo todo Quedarte con vos Vas a poder abrir tu corazón, mirarlo todo, quedarte con vos Quiero que mezcles colores, que muerdas las flores Que mires las cosas, cambiar de lugar Quiero que inventes palabras, las muestres abiertas Que crezcan de a poco, y empiecen a hablar Masticando los momentos, las luces de los autos van armando un cuento Me voy candilando, todo se hace lento Y el ruido de una bruja dice lo que siento Adentro de mi pecho se llenó un motor Los techos de las casas cambian de color Se van mezclando las nubes y el pavimento Se está fundiendo mi visión con la del viento Vas a poder abrir tu corazón, mirarlo todo, quedarte con vos Vas a poder abrir tu corazón, mirarlo todo, quedarte con vos Vas a poder abrir tu corazón, mirarlo todo, quedarte con vos